Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar ese amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Que amanecer O comenzar Ilusiones Nada más Qué fácil Fue soñar Tantas noches de intimidad Parecía no acabar No dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Hoy lo voy a pagar con creces Baby, si mis lágrimas Más fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Ooooo, ooo, o, o...